En este vídeo hoy te quiero hablar sobre el Boutai en gestión de riesgos. El Boutai es una herramienta que, si no la conoces o no la has usado, vas a aprender qué es. Y si la usas, la idea es comentarte cuáles han sido mis experiencias con esta herramienta, tanto en proyectos como en operaciones, y además cuáles son mis recomendaciones al respecto. Y quiero conversar algunas cosas que no siempre se habla y son cuáles son las ventajas o pros versus las desventajas o contras que tiene el Boutai. Entonces, para aquellos que no lo conocen, el Boutai es una herramienta muy conocida en determinadas industrias, como por ejemplo hidrocarburos, minería, en algún caso en construcción, y no tan conocidas en otras industrias como puede ser, por ejemplo, la informática. Ahora, que no se use o no sea conocida en todas las industrias no quiere decir que no sea una herramienta útil y aplicable a cualquier industria. Sin embargo, hay un tema que es importante saber. El Boutai es mucho más aplicable a lo que son riesgos operacionales, riesgos recurrentes, que a lo que son riesgos de proyectos o programas. ¿Qué es el Boutai? El Boutai viene del inglés. Y en español uno podría traducirlo como corbatín, moñito michi, moño, humita, bueno, en los distintos países de América Latina y el Caribe hay distintas traducciones. Así que generalmente no se usa el nombre en español, sino en inglés. Y ese nombre deriva de la forma. Ahora les voy a contar un poquito más, pero para aquellos que ya conocen lo que es, denme unos segundos que lo explico para después entrar en la sustancial que quiero compartir de los pros, los contras, cuándo usarlo y cuándo no. Pero primero, para los que no los conocen, quiero hablar un poquito de qué es. ¿Por qué se llama Boutai? El Boutai es una forma como de ese corbatín, donde el centro de nudo de la corbata es donde se representa el evento de riesgo. A la izquierda se listan todas las causas que pueden provocar ese riesgo. Y a la derecha se van a listar todos los impactos o consecuencias que podemos tener a raíz de una materialización de ese riesgo. El Boutai es una técnica de análisis causal que permite entender en profundidad cuál es un riesgo con sus tratamientos y sus causas, diríamos, sus impactos y qué tratamientos podemos tener. Pero no es una técnica de identificación de riesgos. Este año hemos hecho innumerables evaluaciones de madurez, de gestión de riesgos en muchas compañías. Y cuando yo les preguntaba qué técnica de identificación de riesgos usas, mucha gente me decía el Boutai. Y yo digo, no, Boutai no es para identificar riesgos. El Boutai se hace sobre un riesgo identificado. El Boutai sí sirve para identificar causas de un riesgo o impactos de un riesgo, pero el riesgo es conocido. No es una técnica entonces de identificación de riesgos, es una técnica de análisis causal y también incluye el tratamiento. Pero esto es una confusión típica de que el Boutai es una técnica de identificación cuando no lo es. Entonces dijimos que de un lado tenemos todas las causas en ese moño, en ese corbatín, del otro lado los impactos y faltan dos elementos que son las medidas preventivas y las medidas mitigadoras. Cuidado acá los que conocen los estándares marcos del PMI, no se confundan porque la terminología del Boutai es distinta a la terminología del PMI. En el Boutai, a la izquierda del Boutai, se van a poner las causas y por debajo las medidas preventivas, que son aquellas medidas o acciones o ese tratamiento para tratar de evitar o bajar la probabilidad de que el riesgo ocurra. Es todo lo que puede ser preventivo, lo que se ejecuta antes de que el riesgo se materializa. Y del otro lado, lo que vamos a tener son las medidas que se llaman mitigadoras, que son las que se tienen que ejecutar después de que el riesgo ocurrió para tratar de lidiar con ese impacto o absorber ese impacto o minimizar las consecuencias una vez de que el riesgo es un hecho. Ahora que ya hemos definido el Boutai, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los pros del Boutai? Una de las cosas buenas del Boutai es que es un elemento gráfico que en una sola página, en general, te permite ver el evento de riesgo con sus causas, sus impactos y sus medidas de tratamiento. Y visiblemente es muy atractivo y es como que en una foto, en una página, generalmente logramos ver todo y estamos con esas fichas, esos gráficos. Por otro lado, como decía, es una herramienta gráfica, por lo tanto es muy fácil de presentar y comunicar la información de un riesgo. Ahora, el Boutai es bueno cuando estamos estudiando riesgos conocidos, riesgos donde tenemos bastante conocimiento de las causas y de los impactos. Entonces, para algunos riesgos como seguridad y salud ocupacional, perdón, SSO o lo que son riesgos operacionales, el Boutai es muy útil. Sin embargo, no es tan útil y casi no es usado en riesgos de proyectos o de programas y tampoco en riesgos estratégicos. Esos son los beneficios del Boutai, que otro beneficio es que es muy conocido en algunas industrias como, por ejemplo, minería. ¿Cuáles son las contras del Boutai? El Boutai, hacerlo bien, hacerlo en serio, requiere un análisis profundo, detallado y lleva bastante tiempo. Tengo un cliente que hace poco decidieron hacer todos los Boutai de los riesgos principales de salud y seguridad ocupacional y hacerlos bien con toda la metodología y demás, insumieron como entre 20 y 30 horas por cada Boutai detallado. Entonces, por un lado requiere mucho esfuerzo en general. Por otro lado, el Boutai hay que usarlo con cuidado porque podría ayudarnos a perder foco. Es decir, ponemos un evento de riesgo y pensamos en 800 causas, 800 impactos y perdemos de vista, perdemos el foco. Es como que no pensamos en ese pareto del 20% de las causas principales que te pueden tirar el 80% de los resultados, como se dice. Entonces, a veces queremos, y en un Boutai queremos abarcar tanta cosa que se hace poco gestionable. Es decir, hay una tendencia en el Boutai a veces de especificar riesgos muy genéricos, lo que a mí me gusta llamar mega riesgos o macro riesgos. Porque en un solo evento de riesgo tratan de poner demasiados temas, demasiadas causas. Eso hace que el riesgo no sea específico. Y cuando un riesgo no es específico, se hace más difícil el análisis, se hace más difícil la cuantificación, se hace más difícil el tratamiento. Por eso es una buena práctica recomendada los riesgos que son específicos y no genéricos. Entonces, ¿cuándo deberían aplicar y cuándo no el Boutai? Y esto es metodología e experiencia Liliana Boutai. No lo van a encontrar en bibliografía o documentos por ahí. Estas son mis recomendaciones de lo que he visto en el mundo real y lo que he usado en la práctica. Y vamos a ver si estás de acuerdo o no, que me encantarían los comentarios de YouTube, que me vayas dejando tus comentarios ahí. Pero hay tres casos donde creo que es bueno o es aplicable usar el Boutai. Primero, cuando son riesgos conocidos. Donde hay un alto conocimiento de las causas y los impactos, por lo tanto, se puede hacer un buen Boutai. Por ejemplo, riesgos relativos a ciberseguridad, riesgos que tengan que ver con huelgas y qué impacto eso puede generar, etc. Por otro lado, se puede usar también para riesgos críticos operacionales. Aquellos riesgos que sean extremos, altos, muy altos, los de la zona roja, que necesitan un análisis detallado y profundo de las causas y los impactos. Y además riesgos que requieren un análisis detallado, como por ejemplo de salud y seguridad ocupacional. ¿Cuándo no recomiendo usar el Boutai? Y acá vienen algunas cosas un poquito provocativas. Porque hay empresas donde he llegado y me he encontrado que ellos dicen que el Boutai es obligatorio para absolutamente cualquier tipo de riesgo en la corporación, en la compañía, en el grupo empresarial. Y he tenido que convencer a mis clientes de que eso no es bueno. Eso es una práctica de hace 20, 15, 10, 5 años atrás, pero no de hoy. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué Liliana dice que el Boutai debería ser opcional y no obligatorio en cualquier metodología? Primero, yo no aconsejo usar el Boutai para riesgos que son poco conocidos. Es decir, si hay poco conocimiento de las causas y los impactos, no tiene mucho sentido usar el Boutai. Hay herramientas mejores que el Boutai para ese tipo de situaciones. Por ejemplo, pensemos en el COVID, la pandemia. Hoy tenemos mucha información de la pandemia. Sabemos bastante bien cómo actúa, cómo impacta, pero al principio, cuando recién empezó la pandemia, no se sabía muy bien si impactaba a adultos mayores, si impactaba a los niños o no, si el tapabocas servía o no servía. Un día nos decían, usen tapabocas, después no, no lo usen porque no está probado que es bueno. Un día decían, el COVID está en las superficies. Después decían, no, no están las superficies. Entonces, unos decían, el lockdown, cerremos todo. Otros decían, no, no cerremos, sigamos saliendo. Entonces, era una locura. ¿Y por qué? Porque había una incertidumbre altísima en ese momento. Luego, hoy, se conoce mucho más del COVID. Entonces, si hubiéramos usado un Boutai para estudiar el COVID al inicio, cuando la incertidumbre era muy alta, no servía de nada. El Boutai no nos iba a apoyar mucho. Para eso, es necesario usar otras herramientas. Lo mismo pasa con riesgos estratégicos. Uno de los tipos de riesgos que se estudian cuando vemos los riesgos de la estrategia, los riesgos estratégicos de las compañías, son los riesgos emergentes. Y por emergentes, quiero decir, los riesgos de bajísima probabilidad y altísimo impacto. Esto es como la pandemia, como en Chile pudo haber sido el estallido social, como hace muchos años ocurrió en Estados Unidos el 11 de septiembre con el ataque. Son cosas totalmente inesperadas. Algunas desconocidas como el ataque del 11 de septiembre, otras conocidas como la pandemia que sí era conocida, pero que no estábamos esperando una pandemia ahora. Pero en esos casos de riesgos emergentes, no tiene sentido usar un Boutai. No es útil un Boutai. No tenemos la información para completar un Boutai. Y es mucho más útil usar herramientas como análisis de escenarios, análisis de decisión, AHP o proceso de jerarquía analítica, análisis de megatendencias, PESTEL u otras herramientas. Tampoco aconsejo usar Boutai cuando son riesgos bajos, muy bajos, medios. ¿Por qué? Porque hay que ver la relación costo-beneficio. Si el riesgo no me va a pegar tanto, de repente hay herramientas más económicas para gestionar esto y podemos gestionar el riesgo sin ese análisis tan profundo y riguroso que nos da un Boutai. Tampoco es bueno usar el Boutai para riesgos de pequeña duración o muy dinámicos, como por ejemplo se da en proyectos y programas. Imagínense el costo de hacer un Boutai para un proyecto que dura ocho meses, un año o dos años. Además, en los proyectos no siempre hay riesgos recurrentes. Hay riesgos de una sola vez. Entonces, ¿por qué voy a hacer un Boutai? Lo hago y después lo tiro porque no lo voy a reusar. Es distinto que en operaciones. En operaciones tenemos el mismo riesgo recurrente, ocurriendo muchas veces y por lo tanto tiene sentido tener un Boutai y con el tiempo lo vamos perfeccionando, mejorando y cada vez tenemos un mejor tratamiento de los riesgos. Eso es una cosa que tienen que entender las compañías, las áreas de riesgo de las compañías que quieren hacer plug and play y enchufar metodologías de riesgo operacionales, metodologías de riesgo de proyectos. Son cosas distintas. Entonces, yo no recomiendo a ninguna compañía que ponga como obligatorio el Boutai para cualquier tipo de riesgos. Tendría que ponerlo como opcional y dar lineamientos o decir en qué caso sí es obligatorio. Por ejemplo, estamos trabajando con uno de mis clientes que estamos definiendo. Antes tenían el Boutai para todo obligatorio, ahora lo estamos definiendo como opcional, pero en algunos casos como salud y seguridad ocupacional, donde justifica y donde está probado que es aplicable y bueno usarlo, allí sí va a ser obligatorio. Pero no va a ser obligatorio para riesgos estratégicos, ni para riesgo de proyectos, ni para riesgo de programas. El Boutai es una técnica antigua. No por ser antigua quiere decir que sea mala, pero se creó para un contexto social, político, económico, tecnológico, diferente al que tenemos hoy. Se creó en un mundo mucho más estático que dinámico. Se creó mucho más para riesgos conocidos que desconocidos. Se creó en un mundo de mucha incertidumbre, perdón, y hoy estamos en un mundo de alta complejidad, alta incertidumbre y muy cambiante. Por eso, hoy no es igualmente útil o necesario el Boutai como si lo era antes, al menos no para todos los tipos de riesgos. Es útil para cierto tipo de riesgos, no para todos. Entonces, es importante conocer qué es el Boutai y también entender cuáles son las tendencias a nivel mundial. La tendencia además a nivel mundial hoy, en cualquier aspecto, no son los riesgos, es hacia la simplificación, hacia el agilismo. Y eso quiere decir generar valor, gestionar bien los riesgos, pero no generar burocracia. Trabajar que el sistema de gestión de riesgos trabaje para mí y no yo para el sistema de gestión de riesgos. Entonces, hacer análisis causales sólo cuando justifica. Pero no tener en las metodologías esas reglas absolutas como siempre hay que usar un Boutai. El Boutai se creó cuando las compañías solían tener pocos riesgos. Años atrás, las compañías por ahí tenían 10, 20, 30, 40, 50 riesgos y ya está. Hay compañías grandes que tienen 500 riesgos o más, hay otras que también tienen menos. Pero hoy, en este mundo más dinámico, es más costoso y no siempre es tan útil tener un Boutai para todo. Si te interesa profundizar en este tema, puedes encontrar información adicional sobre el Boutai en mi libro Secretos para dominar la gestión de riesgos en proyectos, en su última edición, que está sólo disponible en mi sitio web www.butstic.com y enviamos a todo el mundo. Además, te puedes suscribir y ver otros videos en este canal. Así que te invito a suscribirte presionando el botón suscribir. Si te gustó este video, dale me gusta, compartí tus comentarios y lo que pensás. Y además, te invito también a compartir este video con tus colegas, porque esta información tiene que ver mucho con lo que uno vive y experimenta y no siempre con lo que encuentra escrito por ahí. También me puedes seguir en las redes. Y gracias por haberme escuchado. Acordate, dale me gusta, comentá, suscríbete y compartí. Hasta el próximo video.